Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal con control de garantías de Andalucía dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 1 de agosto, cuando la víctima se desplazaba por un sector del barrio La Isabela, en el referido municipio. Según consta en el proceso, el hombre se habría acercado a su pareja y la agredió en varias oportunidades en distintas partes del cuerpo. Uniformado de la Policía Nacional, fueron los encargados de capturar en flagrancia al supuesto agresor, quien minutos antes había sido retenido por residentes del sector. La pareja del procesado fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida. En desarrollo de las audiencias concentradas, el presunto agresor negó su responsabilidad en cuanto a los cargos imputados.